Vamos ahora a Loreto con Carlos Sampuero. Está ya. Adelante, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Al igual que en el norte, aquí también, en la región de Ojeita, en la selva, las inundaciones es para preocuparse de sobremanera. A consecuencia de las constantes de la lluvia, se ha desbordado el estado del río Marañón, generando inundación en las diferentes localidades del sitio del Macerito. Estamos hablando en la provincia del Tazín del Marañón. Y como consecuencia de ello, varias familias están siendo afectadas. El distrito, o la capital del distrito Villa Paramirita, no es la excepción. Hay zonas donde el agua sobrepasa la estructura de una persona mayor. Incluso el estado municipal ha quedado prácticamente convertido en una laguna. Hay un colegio en este lugar que se encuentra en las mismas condiciones. Unos días más de repente va a llegar a la parte de la puerta y podría peligrar el movimiento escolar en esta parte del país. Federico Verónica, la Oficina de Defensa Civil y la gestión de riesgo de desastre, la principalidad de los ciudadanos en Macerito, se encuentran realizando la devastación de daños y análisis de estas necesidades. Por otro lado, el alcalde de este distrito, el señor Macerito Polini, Hato, dijo que a dispuesto a la máxima alerta, en las áreas correspondientes y que están ejecutando actores para fortalecer las capacidades de respuesta frente a los daños que se están produciendo por el demor del río Marañón. La última información que se tiene es el umbral de la estación ideológica Forja, que se ubicaba en este sector, ubicado a unos 20 minutos en Caracal, del distrito Macerite. El último martes, 7 de marzo, ha registrado un nivel de 168.18 metros sobre el nivel del mar, ubicándose en el umbral rojo. ¿Cuáles son las localidades o comunidades? Algunas comunidades, algunas comunidades, nativas, afectadas. El Banco, Oropetro, IMPI, Paramerica, Catolino, Puerto Elisa, Atlántida, Naxi, 28 de julio, San Juan, Alfonso Gasti, Limón, Pencedor, Acapulco, Puerto Linda, entre otros. Según el informe preliminar de todo su quina, es lo que ellos han logrado obtener toda la importación al respecto de Federico y Verónica. Entonces, en Escarza, esto, por ejemplo, para llegar al Macerite, podrías que ir en avión por una hora con 45 minutos. Y de Acapulco, hasta Nauta, hacer una hora de dos días por carretera. Y luego, subir con un deslizador, ir desde Nauta, del puerto de Nauta, e ir hasta San Lorenzo, que es por lo menos unas 12, 13 horas. Y de San Lorenzo, hasta Náutra, dos o tres horas aproximadamente. Ya que es largo, y muchas veces el Estado o las autoridades regionales no llegan a este lugar. Estas personas, estas familias, se encuentran en una situación terrible, e incluso han pedido al gobierno regional que se declare en emergencia esta zona. Y no se descarta que en los próximos días, también las aguas lleguen a las periferias de aquí, de la ciudad de Iquitos. Llámese, subiendo los niveles del río Itaya, del río Nanay, incluso del río Amazonas y otras cuencas y afluyentes de esta parte del Perú, Federico Iberámi. Sí, vemos que algunos colegios también han sido afectados, como en el caso que veíamos también de... Ahí vemos, en Tumbes, lo vimos, y acá están los niños que levantan el escudo de su escuela, pero la verdad es que nos deja mucha preocupación el tema del inicio de clases y de la situación por las lluvias. Podría, podría... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!